Bueno, Joaquín, vos estabas como actor, ¿cómo se da este enlace con un grupo de músicos, de rockeros que vienen jugando fútbol? Y la verdad que como actor y director estoy muy familiarizado con la música porque en las piezas audiovisuales la música es clave a la hora de transmitir emociones y sentimientos. Entonces, vengo trabajando mucho con música a través del cine, pero con esta experiencia estar tan cerca de los perros, compartir tanto con los muchachos, nos integra mucho más, ¿verdad? Y para mí es genial, son gente de primera, espectacular, buena gente que quiere ganar, comprometido con la causa y nada, todo el día estamos, al ser todos creativos también, todo el día hay un intercambio de energía así muy intenso y poderoso y muy inspirador por sobre todo también. ¿Cómo es? Un día te dijeron, vení, pues vamos a jugar fútbol, qué sé yo. Sí, un día me llamaron dos amigos, ahora entre Patrin y Mauri, me llaman y me dicen, Joaquín, vamos a ir a un mundial de fútbol a Rusia y necesitamos un arquero y te queremos invitar a vos. Yo medio que no entendía mucho qué es, pero explicamos un poco mejor, sí, nos vamos a un mundial, mañana nos encontramos en la cancha de jubilados que es donde estábamos practicando y ahí te explicamos todo. Pero caigo al día siguiente y nada, ahí me di cuenta de la envergadura del proyecto, de que había mucha gente comprometida, son 25 artistas comprometidos y nada, me subí al barco. ¿Y por qué en el arco? ¿Ya sabían que vos tenías algo? Sabían que sí, pues soy arquero desde que tengo memoria y no sé quién se enteró que atajaba y nada, me dijeron, necesitábamos venir, vamos a probar y nada, siempre atajé varias veces. Hice varias pre-tempodadas cuando era más joven y nada, la verdad que estoy muy feliz, contento de representar al país a través del fútbol y a través del arte, que realmente el arte y el deporte se llevan muy bien y son actividades sanas. ¿Y cómo te estás yendo hasta ahora los partidos amistosos en el arco? No, 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 no. Bien, equipo sólido, estábamos invictos hasta ayer Pero muy bien, la verdad que la exigencia de los partidos es una exigencia profesional Porque jugamos cancha grande, 11-11, el arco es enorme Entonces, bueno, reforzando un poco también el cuerpo, los músculos, con mucho cansancio Pero nos estamos cuidando para llegar bien a Rusia y mantenerlo mejor, que es lo más importante Y como actor, ¿vas a llevar algo de cine? Como actor, sí, va a haber un festival de cine en Rusia donde voy a presentar Mangore Ah, Mangore, ya Así es ¿Y solamente esa película? Solamente Mangore, sí, porque tenemos espacio para una película Ya, 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 excelente Entonces, bueno, como Mangore se trata de un músico, ¿verdad? Agustín Pío Barrios Entonces, está más relacionado al festival, ¿verdad? Al festival de fútbol y arte y de música Ah, buenísimo Y vos estuviste hace poco con un videoclip también, me parece Sí, 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 estuve como director, ¿verdad? Y creando la idea y creando el concepto para Tierra Adentro De su primer corte, Viajando Hoy Nos hicimos una historia súper linda, así, bien paraguaya, bien local Muy cinematográfica también, que esa era la idea luego de los músicos Así que muy contento Con un montón de guiños también dentro de la historia Sí, no, no, un montón de guiños Y, bueno, el protagonismo de Celso y Lali Que se casan con sus personajes de Liz y Víctor También es muy representativo y muy importante para el cine nacional Es como una historia de amor que se termina de cerrar ahí Sí, sí También muy contento por que se hayan sumado ellos al proyecto De lujo, gracias Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!